Las cosas son simples, cuestas conmigo que vas Las cosas son muy simples, cuestas conmigo que vas No, no voy a morirme por perderte una pata, porque yo sí ya te olvidé No voy a morirme por tu amor, cuando siempre estás y se acabó No voy a morirme por tu amor, cuando siempre estás y se acabó Pero ahora me lo quieres No voy a morirme por tu amor, cuando siempre estás y se acabó No me pudiste aguantar Casi dentro de amargarlo Para darte un franquero Y ahora todo ya se ha terminado ¡Qué pena, nena! ¡Aunque quiero! ¡Aunque quiero! ¡Aunque quiero! ¡Aunque quiero! Siempre te he pensado bien Siempre te he pensado bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!